Con este público que me pone loco Cuánto se va de casa De triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra santa mamá Mira que me gusta jugar con la carta Negra santa mamá Yo utilongo lo más Que me gusten las cafetas Me puede mirar como gusta jugar con la cabeza María Moralinda se me cuello lo más Que me gusten las cafetas Me cuello lo más Que me gusten las comillas Que me cocino Porque lo bien ¡Ay! 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 Uno ve que no somos iguales A mí me gusta jugar con la carta Yo voy a negra santa mamá Que me dio mi loco Dijería Amandita Dijería Dijo bandita Lo que son esos Y yo digo que no son Y se van pa' la cola Yo soy bandi Dijería 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 Hoy en el colombiano Yo te canto Una santa que se embarrara A todo el mundo Si tú no me das la pregunta De apacudo Dijería 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 ¡Toma! ¡Toma!